Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Hoy en la prensa de Costa Rica, hablaron sobre el partido con Panamá, y también se refirieron a México. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te informamos a diario. Hoy he escuchado a alguna gente que dice, es que México se puede caer, y ustedes ven a México como invencible. Señores, la FIFA dio a conocer la semana pasada, la FIFA dio a conocer la semana pasada, que se pusieron a la venta las entradas para los partidos del mundial. Ustedes saben cuál, ya cuál, son las afición que más está comprando entradas. Ahí vienen. Los mexicanos. ¿Por qué? Porque es un país, a ver, señor... Superfutbolero, ¿ah? ¿Y hay bar? Es un país de... ¿Y va a haber bar en sus partidos? Es un país de 130 millones de habitantes. O sea, es un país que la FIFA jamás lo va a perder de vista a estar en una Copa del Mundo. Y además tiene una muy buena selección. O sea, cuando yo vi la lista de convocados de la semana pasada, y vi a Raúl Jiménez, y vi al Tecatito Corona, y vi al Chucky Lozano, y vi a... Ajá, y a todos los jugadores que tiene México. O sea, por favor, es un equipo altamente competitivo. México no se va a caer, señores. México va a estar en el mundial. Estados Unidos va a estar en el mundial. Nosotros teníamos que agarrar a Canadá y bajarlo, pero bueno, no lo bajamos. Y además... Pero es que nadie lo ha bajado. Y además nadie lo ha bajado. Ni a Panamá nadie lo ha bajado. Y el otro que lamentablemente se encumbró fue Panamá. Bueno, ¿qué nos queda en este momento a nosotros? La realidad es esta. ¿Qué nos queda a nosotros? Agarrar a Panamá y bajarlo. Así. Es sencillo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Están nosotros. Nosotros estamos subiendo el árbol. Y viene el tsunami. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos lleve el tsunami? Margar la cabeza. Nosotros no, no. Margar la cabeza no. Que se hunde. Jalarle las patas. Lo que tenemos que hacer es jalar las patas. O nos baja la cabeza. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nos tira aquello. Una patada de aquello. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacerlo con los jugadores que están hoy día? ¿Sí? Ojalá. Ojalá de verdad. Ojalá que esta oportunidad la aprovechen al mal no poder los muchachos que están apareciendo en la Selección Nacional. Ojalá que todavía los jugadores veteranos que quedan en la Selección y a los que al técnico ha confiado, ojalá respondan con fútbol, esa confianza que el técnico les ha dado. Ojalá que los jugadores que van a aparecer, por ejemplo, yo tengo una enorme, enorme, pero enorme ilusión en ver a Juan Pablo Vargas. En ver a Juan Pablo Vargas. A Juan Pablo Vargas que juega en Colombia y que lo vemos en Colombia descollando y que juega en una liga tan competitiva. Bueno, yo quiero verlo en Selección Nacional, a ver qué nos puede ofrecer. Lo veo difícil porque, por el perfil de él. Porque no creo que jueguen dos zurdos en... Pero a veces juegan dos derechos. No, siempre juegan dos derechos. Dígame un equipo que tenga dos zurdos en una de las... Pero es un privilegio. Porque no juegan Duarte y Kendall. Y los dos son derechos. O la necesidad hay que tenerlo. O sea, no tiene nada que ver eso. Tiene mucho que ver Alemán. Ese es un privilegio, tenemos mucho que ver Alemán. También, y vos lo tenés que entender mejor que cualquiera de nosotros aquí. A como yo tengo más experiencia en cancha, vos tenés más experiencia en esto. El fútbol tiene un contexto cultural en el cual el 90% de sus jugadores no tienen un grado académico alto, un grado cultural alto, un grado educativo alto, José. No, pero José, eso no es más. Pero José, eso no es más. Pero José, eso no es más. Tienen que comportarse como profesionales. Y tenemos 22 chavalos peleando por un balón, por un triunfo, por no descender, por clasificar, por meterse. José, en el cual hay un pacto casi hablado, no escrito, en el cual usted es madre a mí y yo lo madre a usted. Pero siempre hay intencionalidad. Hugo Sánchez, creo que fue Ruggeri que contó a esas famosas amigas de Ruggeri que cuando él entró al vestuario del Madrid, Hugo Sánchez, que luego va a ser amigo de él, pero en aquel momento le dijo, ¿y este es Sudaca? ¿Qué pasó con este es Sudaca? Cuando Sánchez dice, este es Sudaca, a pesar de ser mexicano, no lo dice con la inocencia del mundo. Lo dice para descalificar a ese compañero que llega. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces, pero el nivel educativo es importante y yo entiendo, pero es que hay cosas que no, o sea, que no hay puritanismo, no hay puritanismo, es que yo creo que va más allá del fútbol, o sea, yo creo que esto es delicado. Lástima que aquí no hay una asociación de futbolistas que tenga presencia y que pueda defender a los jugadores y demás. Y hay que hablar, y hay que hablar, sin ningún acuerdo. Aterriza Panamá hoy a las 4 de la tarde, ya hoy se comienza. Panamá que viene con una gran trampa, hemos creído nosotros, yo vivo a las colegas diciendo, es que por el repechaje con Panamá, perdonen señores, Panamá no está pensando en el repechaje, Panamá hoy, hoy, 25 de enero nos ve por encima del hombro, porque Panamá está pensando en México, está pensando en Canadá y está pensando en Estados Unidos, Panamá tiene 14 puntos, Panamá está arriba de la tabla, Panamá viene con ventaja psicológica este partido. Ayer me llamaron de Next, Panamá, un canal que transmite un programa que se llama El Marcador, entramos ahí en vivo, y no se rieron por respeto, pero les causó muchísimo asombro, no sé en cuánto estaremos ahorita, el último corte eran como 9 mil algo, 10 mil entradas, 11 mil, ok, ayer les dije que eran 10 mil las entradas que se han vendido, de 21 mil, estamos hablando casi del 50% apenas. Y José, y decían, no lo podemos creer, José, cuando los partidos, los últimos partidos, 2014 y 2018, el estadio se venía abajo contra Panamá, y decían, pero ¿qué les pasó? ¿qué les hicieron ustedes? O sea, ¿cómo ustedes llegaron a este punto? Estamos en 11 mil, en 11 mil entradas vendidas, que es poco. Entonces, simplemente va a depender a lo que haga Manfred, a lo que haga Gamboa, a lo que haga cada uno. Y históricamente, a las grandes guerras, los generales van con sus mejores hombres, o sea, es un principio bélico, este, que está ahí, el fútbol tiene muchas semejanzas con la guerras, o sea, hay mucha táctica, hay mucha estrategia, ¿cómo usted se va a esa gran batalla, que es contra Panamá, dejando a esos tres jugadores? Tiene una selección, tiene una selección, que históricamente ha sido hija nuestra, Panamá, y hoy tenemos que estar calladitos, agazapados. Es que Centroamérica no debería dificultarnos nada. Es que yo creo que Christensen no lo dice por cortesía, o sea, el tipo es muy educado, pero yo creo que él, hacia adentro, lo que le ha dicho a esos jugadores, oiga, es que el rival no es Costa Rica, o sea, es el rival de turno este jueves, pero nosotros estamos pensando en ver cómo nos metemos ahí, donde está Canadá, o donde está México, o donde está Estados Unidos, y entonces al poner ellos el techo mucho más alto, ¿qué le funciona? Perfectamente un empate aquí, les cae perlas, ¿verdad? Pero además saben que van a jugar contra un equipo que está muy, pero muy obligado, que eso le va a pasar psicológicamente, y por ahí pueden sacar ventaja, es decir, nosotros estamos diciendo, para el repechaje, yo creo que en Panamá esa palabra no la están usando, ellos no están pensando en repechaje, ellos están pensando en clasificar directamente, y nosotros ya hablamos del repechaje, y que incluso estamos lejos de él. No, 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 nosotros estamos hablando de repechaje gracias a Keiner, nada más. Y estamos lejos todavía desde repechaje. Y a ese gol, y a ese gol, en la última jugada, de Gerson. Sí, pero estamos lejos, es decir. Pero o sea, nosotros es un milagro, José, es un milagro, vos ves las tapas que ha hecho Keiner, vos ves los resultados que nosotros hemos ganado por uno, vos ves el último partido contra Honduras, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.